Música 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 mkasih Eh maturnya, mbak Elisa wah jangan kok repot-repot guna denganku Nah, apa, dong eh, itu iya iya dionserang ini appeared nah, ini lagi di Vietnam ya, apa apa Ayomo Ayoh intesan berikutnya Ayo Engde Acem 문제가 Ma'am Sambanga Ngelomba li Luke l funk Chondrok Koyote kid lo que nos vemos más mawan kuning. Hasta que quenicois, porque se muest建, se muest建, se muest建. La mala manta, ¿y a la mala? ¿Dónde lo creí? ¿Dónde lo creí? ¿Dónde lo creí? Pero usted es muy emocionante como «Bakso» ¿Qué? Le podría ser como «Apúl, lo que enganza es espectacular y lo que él le hacía다면 «Tantén tan tren, para más barco barang». entre los demás:「 lo que hice, algo que lo hice, algo que lo hice, lo hice, lo hice para tomar yции entonces, ¿Cómo te payaste una y ahí? Lo mató que tiene... Se lo mató, ¿no? ¿Lo mató lo mismo? Lo mató, ¿no? ¿No? ¿Ya? Lo mató si lo mató, la puedo ir a tomar agua ¿No? pero ya no eres lo que te daría, entonces si te daría 200 dólares ¿Qué qué te daría que te daría? ya, para ti daría que te daría, que te daría el dinero Then cuando las las, yo te daría el dinero te daría 2 dólares Pues lo que te daría que te daría, cuando te daría 2 dólares Bueno, esto es tan grande para ti, ¿eso es lo que te daría Tiene que si te daría uno para mí, eso también, es una vez más ¿Has quedado, pues ya estoy janejo en ti No es peguén importantes cuando las vengan a ser y por lo que les votamos los videos y está gran, está gran el verbo manque les quiero desde nadie, están van a milk adí yo 한 tres ¿ace lo uno? si, si es aquí ya seém ya si se GABE porque ya está конечно ... ¿Para qué? ¿Quién es lo que sea? ¿Quién es lo que sea? ¡La felicidad es algo más bacio, acarando a la tarde y mañana ¡Pandante! ¡No te heim! ¡Porque no se hagas a las. ahora si me enseñaron así que si nos desejamos que hubiera llorado y los bebés de barajas y entonces yo lo feliz, lo feliz y lo feliz y amor más de lo feliz y después de su vida, se trata si usted sabe que sea si se trata es algo y lo que se hace es muy bien y mi alma ¿no? ya soy amigo? yo soy yo ¿no? yo soy eso y soy eso ¿no? no soy eso ¿no? bueno, exactamente si mire ahora me va a darme ya lo entendí ahora lo sonido no en ese sopan en la pabak ibu si dante kula-kula kaget lancar rejeki panjang yuswa si dante anak putus si doa sekolah kuliah kabe kerja sing metu yoneng japan rangka paringi mulit gawa duet singo ke ah iquiz sopan ngajeni lo no kandung arsanipun bapak ibu orang-orang uno asli ni ranguno sí, para asistir qué bueno, para oír巴on no aquí, ¿puede? para asistirir, para que en el caso de las tres de la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a las dos tres, a la iglesia que se rodea mal, a la iglesia, a las tres, yo, yo, aquel agua, ¿para que sea? en depósito, si no hay que ira, ¿para que sea? en depósito, si no hay que ira, ¿para que me es, para que me de la iglesia. con los papasens de mago, papasens de mago, pues, con los papasens de de la iglesia, bueno que hay que trazar de rostanzas nulai viviendo en el paquete ¿esto trazar de rostanzas? lo que pasa ¿me importa una mano? ¿a que tiene diseñada de rostanzas? ¿qué es una persona que tiene? no ¿cuál? Ah, bien ¡Ah, está bien! Si, qué es bien ¿Qué es que Bapak, lo que Un pdf. que sea... ¿Qué? моion lo satisituto como un gran marino ¿Y bien? Que se hagan me cuenta en el que se haganse ¿Qué? Amén Así que me hanukado a los chicos y pues tampoco la con otras simplemente まず nos dicen que porno es que se estábamos se estábamos bueno, a ver, no, no si es como no pues no hay que contarle la otra y luego más que buscarleิma oye, ¿es que dicen o no? oye, ¿es que dicen que sino que es que nosotros decimos, pero desgracen porque nosotros es rúclo винado ahora vamos a coger si quieres salir de la gente que quieres salir de la gente ¿Pues tienes que ir a la gente? en la parte, yo quiero ir a la gente quiero ir a la gente voy a ir a la gente esto les digo quiero ir a la gente como quiero ir a la gente desde la gente para que yo, y para que yo la gente se encrojó de няя y a ojos cobranjen vuelvo ojo y verrucos la gente el rango hay rapaz el rango y se poni ksam y y t él ya aquí bueno yo como como yo no llame plombo yo me cicil ngerti no yo por menang waila kursa pun armoa para que semejó bongona papa wange nyiram bruna yur sabun dijubo selemut temple kpp blok usuk 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 ya pak yo menang waila kursa pun armoa wana kiela nyiram enak yurlah kok saya medun usuk gerencuk y yo no me ciclo muy bien, pues teo, ¿y voy a sarcan? eh mba, ¿y si no llame? ya, ya lo que llame, sí me llame bien entonces, ¿lo sé bien? ¿por qué no llame? ¿qué es lo llame, me llame, ¿qué es eso? ¿los ya teo, pues teo, ¿y lo llame a tu becas? ya lo llame teito, ¿sab票? ¿no es que se me llame No hay! Qué tal con el video En este video creo que él se va a dejar Pero yo, no sé con el video, no sé con el video Voy a hacer acerca de bodas Desayamos el video lo sé con el video Siemos, ¿qué es? yo tampoco tengo la cosa es que lo queráis assalamualaikum macka , mi vida es que pacífica no, 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 no. ¿No es que sepulsa no sepulsa? El padrino es Capengguno, es un Beispiel. Bueno, la gente, los que sepulsa es Capengguno. ¿Cómo sepulsa Capengguno? No, en Jogja, Jakarta, o en Jawa Timur. ¿En Jogja? Es que más viejo. yo y ya y y y y y y y ya istirahat ¿Qué? No puedo? Pachy, ¿Qué se lo hace? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Pá qué se va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué pasa, ¿qué te va a hacer? Crejón de la parte. ¿Qué te va a hacer a hacer? Poreo, ¿qué te va a hacer? Ita es el Sol. Ah... ¡Ah... No tengo nada Quiero... Es que ya lo desearía, es que no están cambiando a la oferta de deuda, es que no están cambiando. Donde juanla ya se hace, waspamos mujer de la jayuna, ¿No pasa si la Safia ? ¿No pasa si hay mitas? ¿No pasa si la Lena la foto? Una en la Rotha Bas That y ahora no pasa ni la foto. No pasa ni la deuda, no pasa ni la deuda. en el gabanero en la palencia y no te va en la casa élue al lado a mantener eso en el pilar y ya más que en el la yo en el iba el 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 ¡Gracias! 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 ¿No? Si, ¡Gracias! ¡ lata suficiente! así es que la escuela, sí y la leyenda es una de los dos de los dos que te refiere los dos si te refiere los dos sí, es decir que... la suerte es decir si es que se refiere... ya, que de estaría... no, no, es que sepaní, los de los dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! No, no... No, no... ...no... ¿Vale? ¿Le falta que cuando estecos? ¿No, ¿no? No, ¿no? Ya no... ¡Ele, no, ¿no? ¿No lo ales a mi nombre? No, ¿no? Yen... Yen mamacang Mungkaru Mungkaru Canor Canor Kunek Pas Rasanya light Kaya ngelampi Biasanya segetahuan-segetahuan Memang ubah Baik Aduh Saya의 ngelampi Kenapa 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 Anybody sophomore Ouh A Beth Wayoten Ad Terus Medye ni blues Kina en la parte de la parte de la parte de la gente ¿tienes que yo no me guste? ¿no? ¿no? yo no me guste, mi mi amor si me guste ¿que no me guste? ¿que no me guste? ¿a que si me guste? ¿por qué? ¿que no me guste? ¿pangga? he 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 eh we nyan la yugo amén mumpl anek palabra granan gorjoge macha tantung-tung-tung two rara-rasman 이다-raga ni bedobeno da sare-me termen sentimen sentimen kurang jawa metermen sentimen uní uní wato ni muhni kaya mercon sarwee sarwee kurang juur kurang juur alah disemayani kok cukup 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 kok kan semuanya sampe ni ayo nganggu makan ngabaran gak saya duur saya duur enggak oh ah 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 La bocota es la verdad, la bocota es la mujer, la bocota es la mujer. ¿Mango? y 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 ¿cuándo? ¿y esto lo hará? y aquí lo hará es que una más de 1 ganchoe, ya estaba lo hará extra, lo hará ¿no? ¿verá ¿verá lo hará? ¿verá lo hará aquí? bueno, aquí ya sea de 1 ganchoe ¿drá que le mató? bueno, aquí es muy mató pues aduja el king es muy mató ¿cita? está ahí si se no vienen de cinco se no vienen de un intercambio y se no y 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 yo me percuyo tenaniku bapak aji, tenaniku bapak ibu, mesti akeh sedulure yo kuduanyar, yo kuduanyar neng wano seri tuku adem, warga beci aga teetrem matarunun neng keng sampun nogir se ni renggin porwa yg zalun ni igi mangkak sabindak dung ngersa takeがências di Mugitan sami naringan akales en gredegi Milo monggo dulur sami dedungo Kondan karsan mi monggo stikang monggo kuoso Mugi poro kadang binalingan kagetskambi kolo Binalingan rezeki moradugo-dugo Ayo nonton bengi iki bodo tertib Ojo nganti monggo ono sendok kecepit Papan jember iki ora sempit Mulo ngaru wayang ojo duwe rosa sengit Senti gelar iki jarene wayangan Nek karebe mono iki dulur Tinggo hiburan sengpeng bindu Mesti iki uri uri ka budayang Wayangan nganggo tuntunan ugotatan Engkang rawu sedoyowon tanpa lurah Nek ngarah ke rakyat ele ngelurus dan terarah Ngaru masyarakat komo wae ramah tamah Ayo nonton nelu rasa hudu kidul Desa negemah ribuan Kae ono anggota dewan Tangi esok orang keno tangi awan Gendang budal ajucuk nenggon gawean Mengir ke masyarakat supaya uri pemapan Pak Haji Saidi coba Mene kawangan ngasani pun Pak Haji Saidi Engkeng sampo nerawo tindak meriki Pareng dungo kalawan pareng pamuci Kae ngopo kodata aremba gai rezeki Kae ngoyang mene kaget doktat loo Mbeten sekeco pak Mangeraku ngobo kok jengan maaringi Piyay Pak Haji Saidi Kalo padewan Pak Dewan yaa padewan Pak Eko Enika padewan namikpun pak Eko Biayine gagah koyorateng kadut gaco Ora pelit biar mba eh mesti lomerak Percaya kai mengkau mesti naik ke waluyo Pinter lo. Es turnedo. Pinter, Papá lo justo, dice. Ha, ha. Aš, ahora y que la sekolá, la cibulita. Nyondrom gamelan, cici-cici. Pue. Si nos nombramos. Para veríl. Vaigo, vaigo. Nyondrom gamelan, ¿no es muy grande? Oh, ya. ¿Gamelan tiene que ser pilar? Ah, 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 ah. Ehh, eh mba, si ngarang mo' condrogi, si ter. Oh, si ngarang, si rakyat urojoko ngarang. Ura, si ter. Nah, para mana si tukang si ter, si tigawee, tawad kadang diputer. Le nabo iso alon, iso banten, nge dingyalon, si rungok, ngampe kier kier. Ya, ah, ah. Si ter, si ter. Si ter, si ter, si ter. Iki mono jeneng e gender, di fasang ibu bongwi, di jejer, jejer. Sing nabuh menang, orang seneng pamer, tapi cendrek neng pucu e njeber. Hahaha. Ya, bener. Ini ngile. Dijeber gede. Oh, ya. Niki namun cendrek neng pucu e njeber, Pakci. Ampun, ampun, ngalih si neko-neko. Iki mono jeneng e selentem, nek ditapu uni naik mongkalem. Sing nabuh menang, orang kakehan gunem, tabu e doa wo, nek pucu e sak gegem. Sebenernya nih. Iki pak, gambang. 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 Nih, Mas Joni. Mas Joni Di. Mas Joni Di. Mas Joni Di. Mas Joni Di, Pak. Lama ni kan namenipun Mas Joni Di. He he he. Pirang-pirang dino ni kimbo tentau prai. Pongkese Joko urungan oseng duwe ni. Biay ini ganteng kaya citraksi. Ganteng kaya citraksi. Kaya citraksi lo. Eh citraksi ini ganteng. Yora. Kaya citraksi tolenyonti. Kaya jana koding. Kaya manajeri Mas Joni Di ya no. Nih. Mohamad Chai Buden. He 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 he. KWT Lekom lo. He he he. Lekom Sen. Meneng kena sing tukang saron. Lain nabuh iso kenceng kadang kadang iso alon. Nuh tewis genak, yora perlu takon. Aduh kaya mono kabef dasare calon calon. Ini ku calon direktur. Ini ku dosen Pak Semriki. Ini ku dosen. Ini ku. Nek judul leh persen belante belas lagi. Oh tak kira dosen guru. Mak Kelar. Seeng adoh pak kenong. Abad meneh sing tukang kenong. Sing titutuk mesti ngonong. Lain nampura kenong selonang selonong. Menda kleru batru ewang. Ha ha ha. Ya neng ngantuk batru ewang. Kudunet itu ngonong-ngonong adoh. Aduh ngonong. Abad meneh sing tukang gong. Udah ngaterimau. Ha 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 ha. Papak nenggong peteng mau dirobyong-robyong. Nambuwe orang kena keblegong narepon tek pirang-pirang. Kayak orang ngerti wong. Kayak orang ngerti wong. Kayak orang kanger piring perembu metu kotrong. Tak ngapa. Ha 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 ha. Ya nula tau men men. Tak ngerti. Rebab itu orang tau tau codro ma. Kenapa. Rebab. Ini Arang ini. ¿No? Pidón, ¿no? ¿No te voy a darme? Bah, el señor sínden. 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 ¿Dó? Están bien, ¿no? ¿Dó? No, abad menengono a síndia de sintias.. Horacio a dar la llene Apo pesen, karo koncaja perlupa da iren supaya Hannibal ke ati sentimen Eba, emba, si ngurong tau dram Dram Apoi menengono seng tukang dram Kada lena po jam lima atau jam enam Hortan yang arang banget Tenon go ngiringi suang joget atao senam Jangan sampai itu matahari terbenam Beteng Ingin ingin geledek lo Loh Gila Gila Ketuk 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 Sen no Sen no Mesti bakal matuh Luhes kok satu lagi bisa Turannya Pak Eko gini kipul turannya Jangan susahnya Mungkin Pak Eko jaluk Tidak dikit Turannya Pak Eko Matur 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 Bakal Iki mano jeneng eji Iki mano jeneng eji Iki Sing Nabo Piayi nerado licik Hahaha Temindai Aku nonton Mauli nganggur celana Kok menjili Ah Saya jurunya Ngannung Anggur celana Ketuk Menjili Oh lho Iji Chí y chí. Chí y chí. Y ahhh. Chí y chí. Chí y chí. Chí y chí. ¡Gracias! 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 ah 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 ustediere más ista una si que eso en este es es y en arif y en si no mas marco pal gading transfer 100 mil oja en si si se de los de Selendang Sutra Kuning Matron Woon ya ok dipinangkan isi dising baku sindanewis ngadek woyah oh no mbak Via ya kita lebih patok kalau me patok ya Pia ini gagah jelita woyah gagah jelita gagah jelita gagah jelita ene 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 di kamar nah Hai gobo gilu paling hola es que dalo mas de la luna como jambiro monges en bantul musulman tol que la rosa oma lor konno es yo no tiene adonas kokene patuei lumayan mbak tirang menit piroyo paling lima Sincronco oh ya mampir 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 sufi apa paling ya tiwool oh tiwool tiwool ini sekole apa tau tiwool mba aku yorong tau gawek dan aku kan gurgarima eme oh itu kan yang itu kan empuk-empuk itu ya empuk yuan nah ya bagi mba orang ngerti mba aku diwiki ngertiku gurus yang lembut kaya kok ya bisa lembut apa mba kasar ke jenengnya triwool ya kan ada yang maning-tanya pake Akturkan kore mas area pagi lupa ikut gira yang k Jacquo apa Pak nyebab pake ini hatiwool lembutacker apa jenengnya hehehe habuk awuk 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 Also jadi triwol lembut, cuando te lo, lo que te lo, también te lo, que se lo te lo, que te lo es hoy, se te lo, que te lo, siempre se зависle de 500, många. Ya, como tú. Crece, tappé, gettheok, cemplon, tiwol. Trus satelit, yaa. Son que te lo que, te lo, que te lo, a gan de rígola. Gan de rígola. . Cuando se dibuiste de carote, se volvía a la misma gula y se vinure y no con quedan y no tener dinero ni dinero, 화undan, y en un gancher y no se sacan de paro, si está hablando como poco más, ¿Para qué hacen themselves? Si hacen gara, cuando hacemos unos gilitud, ¿Para qué hacen de brindos en barra? ¿Para qué hacen de brindos en barra? Si usan una Wella y es que hacen de cojo como... y que me llame que esta, como que lo me la llame esta, que me llame esta, la llame esta. Yo me llame esta llame esta, que yo me llame esta, ¿Rosa? Me llame esta en verdad, de mi padre. Ya. Estoy en mi nombre ida, voy a ver, estoy en mi nombre. tengo que pedirme un hijo de Moreno. la otra la suerte sé cómo no en la otra no en la otra ¿qué es eso? y ya, ¿qué es el bosque? ¿a qué va a la otra? ¿qué es eso, sí? ¿estás bien, me dijeron a la otra? ¿qué le dijeron, sí? oh, no, 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 no... no, 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 no.